a esto que sería la segunda parte de algo que originalmente titulamos pues la suave patria de los fideicomisos y que en esta segunda ocasión le llamamos la suave patria del Conacyt y que tiene que ver con toda esta corrupción que se anida en torno pues a los, imagínense, a los investigadores que forman parte o han formado parte de este organismo entonces hay un personaje por ahí muy interesante, digámoslo así y ahorita lo vamos a analizar y todo lo que se ha dado a conocer pero hemos dado a conocer en Regeneración pues vamos a conversarlo con nuestros y nuestra invitada del día de hoy Kike Lejorreta, por favor, haz los honores de presentar a nuestra mesa de los datos duros Así es mi estimado Richard y ya es la hora de la mesa de análisis de los miércoles así que le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, panelistas, amigos de la casa aquí en Regeneración MX en los datos duros y empezamos con las mujeres, como siempre un placer tener en la mesa de los miércoles Daniel Cabrera, Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Excelente Enrique, me da mucho gusto saludarte a ti, a Ricardo y a la audiencia los saludo y aprovecho para pedirle su like ahí, activen la campanita para que esto llegue a más y más personas porque necesitamos compartir esto que se va a poner buenísimo Así es Daniel, muchas gracias y sí, como bien lo dices, a compartir, a compartir para llegar a más personas también se suma a la mesa otro amigo de la casa, otro panelista y sobre todo también columnista aquí de Regeneración MX, estamos hablando de José Alfredo Gutiérrez Falcón Bienvenido José Alfredo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, hola, buenas tardes, encantado de estar con ustedes como todos los miércoles Daniel, saludos, saludos Quique y saludos estimadísimo Ricardo Muchas gracias José Alfredo y también se suma para hablar de este tema que el maestro Sevilla el día de hoy publicó dándole paso a esta segunda parte y próximamente a una tercera parte se suma a la mesa con nosotros otro miembro más de los datos duros que el día de hoy aparecerá con nosotros como panelista porque me dijo el maestro Sevilla que le sabe muy bien y estamos hablando de Gerardo Villegas Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Encantado, mucho gusto, muy buenas tardes Muy feliz de estar aquí con ustedes y con los compañeros que nos acompañan Muchas gracias Gerardo, pues Richard, vamos a darle porque el tema está bastante, bastante bueno Perfecto, muchas gracias, bienvenida Daniel, bienvenido José Alfredo, bienvenido Gerardo Voy a comenzar como fueron presentados pero de atrás hacia adelante ¿Por qué? Porque me gustaría muchísimo que Gerardo Villegas nos diera un pequeño esbozo biográfico sobre Guillermo Sheridan Prieto Gerardo, tú eres escritor, eres editor y en el Fondo de Cultura Económica y en otras tantas editoriales o sea, tú mismo eres dueño de un sello importantísimo dentro del ámbito editorial ya histórico en México y te tocó, no sé para ti, si por suerte o por infortunio lidiar con esta gente antes de vuelta, ahora de Letras Libres y conoces bien a Adolfo Castañón, a Enrique Krause y bueno, a Guillermo Sheridan Por favor, platícanos, ¿quién es este personaje? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y cuál es el comportamiento que tiene? Por favor Mira, para esto habría que remontarse muchísimos años atrás Yo recuerdo muy bien esa transición entre el salinismo y la trágica muerte de Luis Aldo Colosio y posteriormente el sevillato En ese tiempo, por ejemplo, los que éramos universitarios en aquel momento en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la cual yo pretenezco a la generación 91 incluyendo muchos compañeros también que provenían de la Facultad de Filosofía y Letras pues teníamos cierto tipo de programación, digamos, o inoculación de continuar un cierto legado con el que nos habían criado los medios de comunicación es decir, la Fundación Televisa en aquel momento el Canal 9, como lo conocemos actualmente de Televisa se dedicaba muchísimo a difundir la cultura se daban las pláticas coordinadas por Héctor Tazonar que si mal no recuerdo aún sigue activo como columnista en Milenio y se daban buenos programas televisivos pero siempre con una sola línea editorial, política dentro de la cual siempre la hegemonía en ese momento pues era el grupo de Octavio Paz todavía existente en el grupo de vuelta todo esto se puede consultar en YouTube hay testimonios muy importantes entre los cuales pues sí son apantallantes para nuestra generación y si lo siguen siendo donde se encuentra por ejemplo Jorge Ulis Borges discutiendo con Octavio Paz sobre la lengua española acompañado de Salvador Elizondo inclusive hubo otro choque muy interesante con Norman Mailer y se agregó a esa mesa Juan José Arreola quien también tenía un programa de televisión en Canal 9 quien desafortunadamente unos años después naufragó en una en un programa de televisión de Verónica Castro increpando a Talía respecto a la literatura no sé si se lo recuerden que yo creo que ahí se asomaba un poco ya el momento de de decadencia de ese grupo hegemónico en ese momento sin embargo sí teníamos cierto tipo de tutela insisto inoculada a través de los medios y a través de las hegemonías también de los suplementos culturales porque recordemos que inclusive cuando se funda la jornada pues tanto Octavio perdón como Enrique Krause como Héctor Aguilar Camín pues formaron parte del mismo grupo fundador del periódico del cual incluso yo formé parte hace algunos años entonces de este tipo de de grupo que se fue formando vino también un encontronazo muy interesante cuando se convoca por parte del grupo Vuelta a el congreso de Otoño si mal no lo recuerdo que fue donde Mario Vargas Llosa sostiene aquella famosa frase de la de la dictadura perfecta encabezado por Octavio Paz promovido incluso por la Universidad Nacional Autónoma de México cuyas memorias fueron publicadas por el Fondo de Cultura Económica en respuesta a esto el grupo de Aguilar Camín tiene el coloquio de de no sé no recuerdo muy bien si era el coloquio de invierno de invierno donde la carta fuerte finalmente pues era era Carlos Fuentes quien ya había roto compás debido a una a una diferencia con con Krause a quien define y no lo digo yo lo dice la historia como una cucaracha ambiciosa bueno pues de ese grupo que de pronto se empezó a disputar la hegemonía porque incluso los medios impresos en ese momento había suplementos culturales muy interesantes pues siempre estaban copados por la misma gente es decir había una hegemonía definitiva una suerte también de dictadura perfecta pero a la manera intelectual de esa emanación de esa digamos segunda generación pues proviene nada más y nada menos que también Alberto Ruiz Sánchez quien se hace de los derechos de la revista Artes de México una vez rota también su relación con Vuelta que por cierto Alberto Ruiz Sánchez también tiene un texto que publicó en Joaquín Murquiz denominado Introducción a Octavio Paz se estaban antes de la muerte de Paz ya se estaban gestando una serie de luchas de poder sobre quién se iba a quedar finalmente con el legado muerto Paz ya en la época de Ernesto Cedillo pues había un un dedazo un dedazo literario un dedazo político un dedazo poético de paz para designar a Guillermo Asheridán como presidente de la fundación Octavio Paz recordemos también un poco que tiempo atrás en 1989 un año después precisamente del fraude de Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas en aquella memorable y entrañable también por otro lado elección de 1988 el primer premio Villaurrutia que se entrega es nada más y nada menos que a Guillermo Asheridal por una una biografía de Ramón López Velarde denominada un corazón adicto misma que los derechos patrimoniales hasta donde yo recuerdo pertenecían al Fondo de Cultura Económica y misteriosamente a raíz de la primera parte que raro que raro ahí me gustaría que hiciéramos una pausa sobre esto que comentas de la biografía un corazón adicto que es la biografía que escribe en efecto Guillermo Asheridán y que le premian con el Villaurrutia para qué para dar paso también a los comentarios de los otros panelistas y ahorita retomamos esta parte que es muy relevante pero déjame preguntarle por favor a José Alfredo José Alfredo Guillermo Asherida es este personaje que proviene de todas estas esta legado que nos comenta digamos vigorosamente Gerardo Villegas ahora este personaje en los datos duros pues es un sujeto que forma parte del sistema nacional de investigadores es un sujeto que cobra ahí pero también cobra en el centro de estudios literarios que depende del instituto de investigaciones filológicas de la UNAM también es digamos presidente oculto de esta fundación que tiene que ver con López Velarde se ha apropiado de la figura de López Velarde ya nos narraron personajes que trabajaron con él que él envía a un grupo de prosélitos de aspirantes en una especie de rito de iniciación que a que se roben este busto que está en el Jardín López Velarde se llama pero bueno tú en todo esto que tiene que ver con el Conacyt cuál es el dibujo que te haces no de Guillermo Sheridan sino de todo el entorno pues de de nepotismo de amiguismo de corrupción que se anida en en el seno de los investigadores del Conacyt no todos pero de muchos como él pues es yo siento que definitivamente es como una una mafia que tienen un talento innegable indiscutible tienen un estudio que pues ahí está han ganado premios son laureados pero desgraciadamente pues se dejan llevar por la ambición y empiezan a echar pues dan al traste con su propia trayectoria que les ha costado pues mucho forjarla desde desde la licenciatura ¿no? porque pues bueno Guillermo Sheridan pasa por maestría pasa por doctorado después da clases este gana premios y y qué pasa pues es lo que dice es lo que dice Andrés Manuel López Obrador una cosa es la educación y otra cosa es la cultura una cosa es la preparación académica y otra cosa este pues lo que es la persona en sí misma como pues una persona decente ¿no? y aquí lo que lo que estamos viendo pues es que desgraciadamente este se fueron cerrando se fueron cerrando estas estas este pues sociedades de intelectuales de investigadores y se empezaron a repartir tanto el pastel que pues se quisieron comer los pasteles de todo mundo sin compartir nada ¿no? entonces yo siento que ese es un fenómeno que se da en México desgraciadamente en donde ante la falta de personas preparadas con ese nivel también hay que decirlo pues ellos también son utilizados para que hablen bien del sistema y de esa forma pues se empiezan a dar más y más y más prerrogativas entonces por eso Krause por eso este el mismo Octavio Paz pues siendo una figura internacional pues se hacen se hacen de estas estructuras de recursos humanos por así decirlo para acomodar a sus allegados en diferentes posiciones y es tan amplia los lugares donde pueden estar diferentes personas y es tan poco la gente es tan poca la gente a la que le dan acceso que esta mafia empieza a ocupar dobles cargos y triples cargos y el viaje es decir hacen como una especie de mil usos académicos pero pues lo grave es que cobran en un lado y cobran en otro porque pues si lo hicieran de manera honorífica pues bueno pero vemos que cobran en varias partes siendo esto muchas veces ilegal entonces pues qué bueno que esto se esté sabiendo qué bueno que tus investigaciones estén saliendo pues a la luz y pongan en el reflector este tipo de cosas para que se vayan evitando porque por otra parte tenemos a un grupo de nuevos intelectuales a un grupo de nuevos escritores que definitivamente pues no les caería nada mal la cuarta parte de lo que estos señores se están llevando ¿no? entonces pues yo siento que esa es la yo le atribuyo mucho primero a la falta de talentos que se pudieran haber pues adherido ¿no? a estos programas y pues definitivamente lo más grave es el la no le quiero llamar de una manera este con un concepto penal pero se parece mucho con todo respeto a la delincuencia organizada ¿no? porque están totalmente organizados para este apoderarse del del área público gracias José Alfredo Daniel da la impresión de que en efecto volteas hacia un lado y encuentras a un personaje cercano a Enrique Krause básicamente un operador volteas a el Instituto Nacional de Bellas Artes y ahí se encontraba enquistada Stacia de la Garza no era de 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 Gabriel Zahid volteabas hacia otro hacia otro lugar al Fondo de Cultura Económica encontrabas a Adolfo Castañón de Letras Libres operador de Krause hacia la UNAM y te encontrabas a este personaje y a otros tantos entonces ahora yo te quiero preguntar Guillermo Sherey Dan particularmente ha sido un cazador de los enemigos de Enrique Krause es un cazador de los plagiarios así se 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 le conoce y bueno pues ha terminado con la carrera de varios escritores no se ha comprobado que hayan cometido plagio pero más allá de eso han sembrado la insidia en torno a esas carreras literarias que han sido incómodas a Krause ese personaje en el en los en los últimos días ayer mismo publicó en el periódico universal una tercera parte de un supuesto plagio que habría cometido el fiscal Gertz Manero y pide en en todas partes que sea expulsado el fiscal del sistema nacional de investigadores ¿qué te parece a ti que este señor le llame al presidente además dictador el 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 supremo dictador y el esté enquistado precisamente en el sistema nacional de investigadores pero su hermana también y que su hermana tenga 41 años cobrando en el CONACY ¿qué te parece Daniel? Pues me parece muy lógica la actitud que tienen ellos porque en realidad si te los ves de fondo son personas muy frustradas fíjate hay una historia ahí por ejemplo de la hija de Kurt Cobain ella habiendo heredado los millones que dejó su papá es una mujer muy frustrada y dice que el mayor daño que le hizo su papá fue todo ese dinero porque no es un dinero que se ganó ella ¿cómo te puedes explicar que ellos guarden el el busto de la efigie de Ramón López Velarde en una cajuela? porque hay una frustración porque este dinero no lo lograron ellos con sus esfuerzos y ¿por qué ven al presidente como dictador? porque el león cree que todos son de su condición y como ellos son dictadores y son acaparadores que se han quedado con todo y que no han ayudado a los demás y que además no tienen talento pues lógicamente creen que los demás son como ellos ahora a mí me llamó mucho la atención de su hermana de Cecilia Sheridan porque yo dije bueno yo vi esto de regeneración que hiciste qué bárbaro una súper investigación felicidades por esto pero dije vamos a escuchar qué tiene ella que decir porque creo que siempre se tienen que escuchar las dos partes cuando me pongo a ver un video que yo les pido a la audiencia por favor chicos búsquenla se llama palabra de Ciezas Ciezas que es donde ella trabaja Cecilia Sheridan ella empieza con esta frase solita sin que nadie le diga nada ¿cómo puedes vender antropología en un lugar donde no se ha hecho antropología y venderla dice en el buen sentido para empezar yo digo bueno vender no me parece algo que tenga que estar en el buen sentido o en el mal sentido no sé por qué ella lo vio en un mal sentido y tuvo que corregir por favor ven el video y ella se pone a hablar en este video de toda su historia que para empezar ella está ahí en el Ciezas por su cuñada que es esposa de Guillermo Sheridan y empieza a hablar de todas estas investigaciones que ella hace y cuando tú estás escuchando que ella está estudiando acerca de los indios y que de la clase obrera en Azcapotzalco y de entender la colonia que hizo ahí su tesis y estás viendo todas esas investigaciones estás esperando pero ¿qué resultó? pero entonces ¿ayudaron a los indios? entonces ¿ayudaron a la clase obrera? porque también investigaron del agua entonces ¿qué? resolvieron los problemas que hay del agua y ves que no hay ninguna solución y después te encuentras con que este es donde ella trabaja en el Ciezas hacen programas donde venden cursos fíjate este curso público si tú quieres ser exitoso estudia este curso de antropología social porque como en Monterrey pues no hay antropología porque ellos fueron como buscando a ver si habían minas y a ver si sacaban ahí algo de las minas y pues acabaron haciendo estudios de los indios y puros estudios porque ella todo el tiempo dice que quiere entender a los indios que quiere entender esto entonces ella ya te ofrece este curso para que tú seas un antropólogo social y fíjate qué éxito vas a tener en tu vida que te va a costar este curso que están viendo desde el 2014 y ya costaba lo que están viendo ahí entonces ¿qué están haciendo? es que es el Ciezas es un lugar donde hacen investigaciones cursos es como si te dieran una escuela pero tú no invertiste en esa escuela tú no pagaste a los maestros todo lo paga el erario pero además tú vendes cursos haces estudios y no das resultados de nada porque ni ayudaste a que mejore el agua en Monterrey ni ayudaste a la clase obrera en Azcapotzalco y no hiciste nada esto es lo que hace la hermana de Guillermo Sheridan en Monterrey y además sale de ahí Daniel de dar estos cursos de antropología y aborda un BMW raro ¿no? ¿no te parece raro en una persona que estudia antropología y que practica la antropología salir de ahí hablar de los pueblos hablar de equidad hablar de derechos atropellados de marginación y salir de ahí y abordar un BMW ¿no te parece raro? así es totalmente raro y yo quisiera hablar por ejemplo ya que este Ramón López Velarde hablaba de la suave de la suave patria pero hablaba en ella en sentido como si ella hablara como una mujer yo quisiera hablar en lugar de esa piedra de ese efigie ese busto que quedó y que hubiera sentido ese efigie dentro de una cajuela y haber dicho yo que soy un pedazo de piedra todo lleno de polvo de graffiti en mí ¿qué hago dentro de esta cajuela que huele a nuevo que huele a tapiz nuevo que es un carro último modelo ¿qué hago aquí? ¿por qué me meten aquí? bueno pues esa efigies nos está hablando de realmente la frustración te platico rápido ya para que sigamos platicando le pregunto a un amigo psicólogo Adrián Salama es ya un youtuber famoso y en TikTok también es muy famoso le dije oye Adrián tú platícame ¿qué patología? ¿tú qué sabes de psicología? o sea ¿por qué de la persona que tú estás ganando dinero? tienes 30 años como Guillermo Sheridan ganando de la casa del poeta ¿por qué mandas quitarle y ponerle una cabeza de mono? hay una patología y esto ¿y qué creen que me contesta Adrián Salama? me dice es un hijo de puta resentido social esa fue la contestación de Adrián Salama gracias Daniel Gerardo justamente tú que estuviste compartiendo la mesa de los debates literarios con Guillermo Sheridan no quiero hablar en impropiados porque también lo conocí y bueno compartí algunas mesas con él incluso en la fundación Octavio Paz etcétera pero tú recuerdas que hay una un cierto repudio a Sheridan lo consideran esto que dice Daniel no parece tan desatinado lo consideran arrogante engreído algunos hasta mamón le llaman así entonces tú que tuviste oportunidad de compartir las mesas con Guillermo Sheridan ¿qué aportación harías o qué perfil dibujarías de él? mira independientemente de mira fueron circunstanciales mis encuentros con él yo creo que el más significativo y sobre el cual te voy a platicar el día de hoy fue una ocasión que lo encontré en la Fundación Octavio Paz en esa casa tan bella que está en Coyoacán cruzando el altillo el río Magdalena que ahora alberga la fonoteca nacional en aquel momento el doctor Cedillo un par de años atrás le había otorgado ese inmueble a la Fundación Octavio Paz y dijo unas palabras memorables dijo hace tiempo que México le debió un monumento de este tamaño a la memoria de Octavio Paz lo paradójico es que efectivamente le entregó la casa pero no había acervo y tampoco había recursos económicos por el dedazo divino de paz Sheridan ocupaba el inmueble también pero en unas condiciones para sus pulgas como se dice comúnmente pues deplorables porque estaba prácticamente en una carpa improvisada para mí era una carpa quizás era un remol que no recuerdo muy bien creo que era una carpa junto a la casa donde Mari José Paz vivía ella ocupó como vivienda ese lugar y ella exigió que la que la fundación pagara todos y cada uno de los derechos patrimoniales tanto de reproducción como de publicación de la obra de Octavio Paz lo cual en los países de primer mundo por ejemplo por citarte un dato la fundación Samuel Beckett la Beckett Society está regida por el state de Sam Beckett es decir la familia tiene tiene el derecho a reclamar los derechos de todo el patrimonio intelectual biográfico pictográfico caligráfico que tengan que ver con Samuel Beckett y todo este material está recaudado en Dublín en una institución que está muy cerca de la de la universidad de en la cual estudió Beckett de la cual ahorita me recordaré el nombre y no y está prácticamente cada uno de los datos de la publicación de la obra de Beckett seleccionado por país por por onomástico por por abecedario es decir hay un rigor muy importante en ese sentido yo recuerdo haber ido a a la fundación en el cual prácticamente Guillermo Echelian estaba en un en un cobertizo en una en unas condiciones te digo insisto para sus pulgas deplorables donde estaba administrando un patrimonio inexistente donde estaba administrando probablemente una un imaginario del cual probablemente ellos querían y él y su grupo naturalmente sabemos quiénes convertirse prácticamente en los herederos legítimos legalmente de la obra de Octavio Paz en ese momento pues sí fiel a su estilo pues alardeaba muchísimo de de poder como diría Michel Foucault alardear de conexiones por aquí por allá que en París que en Texas el caso es que no me quedó otro sabor más que el de ver una máscara que se estaba desmoronando porque finalmente para para el el tipo de investigador que es Guillermo Sheridan con todas sus estrellas con todos sus premios que por cierto en Guanajuato le acaban de dar uno en 2019 el estado más pacífico de más importante de este país dentro de la demografía violenta fracasó terriblemente no hubo absolutamente nada la casa finalmente muere Marijose la obra queda intestada hay herederos de Marijose pero este es un momento en el cual hay que hay que platicar sobre ese tema la fundación Octavio Paz Guillermo Sheridan este legado administrativo yo te voy a invitar a la próxima mesa porque tiene que ver mucho con esto no adelantes vísperas querido Gerardo porque vamos a platicar de esto y otros temas es corto el tiempo vamos a darle la palabra por favor a José Alfredo José Alfredo todo esto que nos comenta Gerardo Villegas pues pareciera que es un tipo que está ahí sentadito en una capa pero en realidad pues no es precisamente un sufridor no es precisamente un tipo que haya estado en esta carpita administrando pues una fundación pobre porque esa fundación da la casualidad de que recibió donativos millonarios de entrada fue ordenada por el entonces presidente como ya apuntó Gerardo Ernesto Zedillo pero se unieron todos estos empresarios que ahora vemos el mismísimo Tigre Azcárraga Germán Larrea y otros tantos entonces le dieron una buena cantidad de dinero para prácticamente los cursos que daba daba tres cinco cursos daba y los daban pues los mismos de vuelta daba uno Hugo Iriart daba otro Christopher Domínguez otro Aurelio Aciain en fin toda esta gente ahora yo te pregunto José Alfredo volviendo a Cecilia Sheridan vemos ahí en este reportaje que hay una serie de testimonios que apuntan a esta mujer investigadora y además pues personal digamos de de alta dirección del Conacyt pues como una pues una alcohólica ahí dimos a conocer pues todos estos paseos que tuvo en el extranjero algunos de ellos en Puerto Rico en España hay otros tantos pero allá se emborrachaba sin estigmatizar por supuesto a ningún a nadie que le guste el alcohol pues se iba y se emborrachaba con dinero público ¿tú cómo ves eso José Alfredo? Pues es parte de una práctica sostenida del pasado inmediato en donde en donde podíamos ver en cualquier restaurante cualquier lugar de lujo que llegaban los funcionarios a a este a disfrutar del lugar y luego pedir la factura a nombre de la de la institución pública este a la que pertenecieran y pues la verdad es que pues es lamentable como como pues tú exhibes perfectamente facturas de los lugares en donde ella estuvo donde asistió y luego todos los metió a para que se los pagara el Conacyt y también pues ahorita que estamos viendo el inmueble que también incluso deshabitado ¿no? por lo que por lo que tú mencionas entonces en tu en tu excelente reportaje entonces estamos viendo pues el derroche el despilfarro mucha gente se pregunta ¿de dónde sale tanto dinero para para Dos Bocas y para el Transísmico y para el Tren Maya etcétera etcétera sin solicitar deuda pues precisamente de evitar este tipo de derroches de despilfarros y pues yo siento que esta este lamentable hecho que estamos conociendo a la perfección a detalle gracias a tu reportaje pues es el reflejo de muchas otras cosas que que sucedían en el en el Conacyt y que sucedían en en todo el gobierno recordemos que por ahí andaba del orden de los tres mil seiscientos millones de pesos lo que ejercía la sola oficina de Enrique Peña Nieto el sexenio pasado y ahora Andrés Manuel López Obrador está ejerciendo seiscientos seiscientos millones es decir un ahorro de tres mil millones de pesos entonces pues esto es un poco lo que lo que tú revelas eso se hace cuenta que pones un espejo con tu reportaje y dice uno bueno esto es de lo que uno se está enterando imaginemos lo que hay detrás de lo que no de lo que no conocemos entonces por eso es excelente tu trabajo porque nos hace pensar que hay que investigar muchísimo más que hay que ventilar muchísimo más más datos más abusos porque pues imagínate si de esta manera el gobierno de la cuarta transformación tiene recursos para sacarse de la bolsa cuarenta y tres mil millones de pesos para las vacunas del COVID para pagarlas por adelantado pues imagínate lo que lo que no podríamos hacer con todo este espilfarro que se que se estaba que se estaba dando y que ahora pues se está siendo más controlado entonces yo yo creo que tu tu reportaje es es un faro para para decir oye pues este ahora vamos a voltear para otras partes porque pues debe haber muchas personas este con ese tipo de de vida no que que estaba estaba su todas sus pretensiones y todos sus viajes y todo lo que lo que los rodeaba pues estaba siendo financiado por el pueblo de México gracias gracias José Alfredo y gracias también a Josefina Valdés que nos da ahí una pequeña una pequeña contribución que se agradece profundamente muchas gracias Josefina Valdés desde Nueva York saludos también Daniel yo te quiero preguntar mira ciento treinta y ocho mil pesos solamente de sueldo tiene esta funcionaria pública ciento treinta y ocho mil pesos además tiene su beca del Sistema Nacional de Investigadores además es presidenta de una fundación internacional además viaja con todos los cargos eh al erario público se pasa en BMW etcétera y bueno si eh la invitan a la fil de Guadalajara ya a a Jalisco a tu tierra eh y bueno pues ahí Guillermo Sheridan le da todo este apapacho y bueno oculta ahí la la cabeza esta que tanto ha eh extrañado pero por otro lado no quiere pagar ni el café Daniel ni el café es decir con todo ese dinero no paga ni el café se pasea bebe vino bebe mezcal bebe caña bebe todo lo que puede ahí están las facturas en el reportaje y uno se pregunta por qué Daniel puede existir una persona que estudia antropología que además que además es doctora que además es el como se ve aquí la coordinadora de la maestría en antropología en el si esas prácticamente de toda la región no este cobra por todos lados pero si ella requiere una computadora la carga al erario público la antropóloga estas son imágenes de donde ella se hospedó para hablar de antropología y desigualdad se llevan sus acompañantes pagan en euros pagan en dólares pero de inmediato mete sus facturas para que le regresen el dinero que pudo haber gastado hasta en un café de qué de qué personajes estamos hablando Daniel cómo ves a esta gente que como se ve ahí en esta factura última un café de noventa y cuatro pesos carísimo pero no lo puede pagar con ese sueldo no pues mira para empezar hay que aclarar que ella cuando estaba estudiando la carrera ya tenía trabajo en la hemeroteca del CIESA y ya trabajando en la hemeroteca del CIESA si ya tenía trabajo de ahí ella hizo un doctorado entonces no estamos hablando que a ella le suceden las cosas que no suceden a las personas normales que vamos a la escuela y luego a la universidad y que no tienes trabajo y sigues sigues estudiando entonces ella ya tenía ahí económicamente estaba muy bien parada para que ya después la apoyaron para que ella estudiara el doctorado entonces ya estamos hablando de cosas muy diferentes estas personas en realidad son dictadores que acaparan todo que no quieren darle nada a nadie que no repartan no repartan nadie porque a mí que me digan a ver en la casa del poeta que nuevos escritores han salido apoyados por ahí o acá en el en el como se llama este CIESA que que pasó ahí quien se ha visto con estos cursos de antropología social ha encontrado un súper trabajo invirtiendo en estos cursos tan caros que sucede que ellos son en realidad los que más odian el comunismo los que más odian el socialismo pero son los más socialistas de todos que sucedió con Quadri Quadri en cuanto ya empezó a recibir lana del erario se fue ya que estaba como diputado Margarita Zavala igual en cuanto llegó como diputada se fue a Europa porque no se fueron antes porque no hacen viajes antes porque en cuanto tienen este puesto ahora sí usan el erario porque son codos que dijo uno de los del CONACY que gracias a Dios no me acuerdo de su nombre el que dijo que no no iba en las fondas no te daban un recibo o sea no puedes gastar ¿cuánto te sale una comida en una fonda? ¿50 pesos? ¿no puedes gastar de tu dinero 50 pesos? ¿qué pasaba con estos del INE? ¿no? les pagaba el gobierno hasta la lavada de carros ellos no pueden lavar su carro o sea además de la millonada que ganan mensualmente les tienen que pagar el estacionamiento la lavada de carro no pueden ir a un restaurante y costearse ellos la comida ¿no? porque ellos son los socialistas acuérdense que los capitalistas es la gente de bajos recursos la gente de bajos recursos ellos sí son los que no son socialistas los únicos socialistas son ellos que viven del erario de la gente y que sí claro tienes doctorados pero porque ya tienes trabajo porque ya tienes palancas porque tu mismo trabajo te van a casi pagar la la carrera así cualquiera ¿no? pero pues lamentablemente ya para ellos se les está acabando esto y espero que esta información que tú estás dando Ricardo de verdad se propague amigos que están escuchando esto por favor compartan mientras más hablemos de esto vamos a poder parar de esto porque ¿dónde se roba más? donde más se roba es cuando tú tienes un puesto donde no estás dando resultados no solamente robar es ir y hacer robos como lo vemos que hacen todos los políticos Ricardo Anaya etcétera también robar es estar en un puesto donde no estás ejerciendo ningún resultado y no estás haciendo nada bueno por la sociedad así es que ellos también están robando y esto debe de conocerlo todo México gracias Daniel y ya que estamos hablando Daniel y ya tenemos una capsulita que sobre ciencia y tecnología ya casi está a punto de empezar yo te voy a pedir por favor que nos digas dónde te leemos y dónde te buscamos Daniel aquí estoy gracias a ti Ricardo que me tienes aquí en los datos duros los miércoles a las cuatro y media pero empiezan a verlo desde las cuatro que empieza estoy jueves con Rafa Herrera viernes en Trascendente Flip Twitter c guión bajo Daniel como está aquí sin la vocal a doble L y YouTube Daniel Cabrera síganme muchas gracias por apoyar Regeneración MX y recuerden su like gracias Daniel gracias José Alfredo si tú pudieras concluir en un minuto yo te lo agradecería profundamente y dinos también dónde te leemos dónde te buscamos bien pues como dice Daniel este y dice muy bien bueno y también agradecerle a Gerardo este estoy viendo así de reojo los datos de Guillermo Charidan y los está diciendo al pie de la letra entonces estoy muy sorprendido del manejo de su información y se le agradece mucho pues yo estoy en Twitter arroba Gutiérrez Falcón aquí en los datos duros los miércoles con el favor de tu invitación y este también estoy los viernes con Vicente Serrano a partir por ahí de las 12.40 puedo aparecer depende cómo se ponga el debate pero aparezco a partir de las 12.40 ya hay posibilidades de que inicie mi participación y pues bueno en Facebook estoy como J.A. Gutiérrez Falcón igual que Daniel cierro diciendo que afortunadamente todos estos abusos gracias a reportajes brillantes como el tuyo pues se van sabiendo y se tienen que conocer y se tiene que acabar este tipo de abusos y pues bueno les mando un gran abrazo gracias José Alfredo te vamos a leer y en Regeneración también en Regeneración ah perdóname sí bueno en Regeneración tengo una columna los sábados a la cual le echo muchas ganas trato de que vayan muchos datos duros precisamente en esta columna y pues bueno ojalá la puedan la puedan leer este casi siempre se promueve en las redes sociales de Regeneración y en las mías entonces pues bueno el sábado va a estar bastante bastante bueno el tema porque tiene que ver con esta convocatoria que hizo Andrés Manuel López Obrador para el 20 de noviembre en el Zócalo de la ciudad perfecto te vamos a leer gracias José Alfredo gracias pues bueno ya te están felicitando ahí querido Gerardo pues es que sepan que Gerardo Villegas es escritor editor y un hombre memorioso ya a quien yo admiraba y admiro profundamente pues desde ya hace muchos años yo diría que ya incluso décadas que gusto tenerte aquí Gerardo con nosotros chau 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 chau